¡Buen miércoles para todos! ¡Ya sé, Miguelito! ¡Qué placer arrancar un nuevo programa de día a día por la pantalla de BTV en esta tarde de miércoles. Miércoles de Expo Prado 2023. Es el primer miércoles. Semana, semana. Es el primer miércoles de Expo Prado, tenés razón. Buenas tardes a todos los que están del otro lado de la pantalla, por favor. Ya vimos quién es por allá. Agitando como loca en el ruedo. Es hermoso. Pero agitando como loca. Está en el Prado nuestra querida amiga. Y ahí nos está escuchando, nos está viendo Rosario Rodríguez. ¡Bienvenida! Sí, señor. Amigos míos, Julito, Miguelito. Día a día con ustedes, amigos televidentes, por supuesto. Yo estoy loca de la vida porque estoy en la Expo Prado. ¿Cómo voy a estar? De otra manera no puedo estar disfrutando de esta fiesta del campo en la ciudad. Y bien dijeron ustedes, estoy acá, en el ruedo. ¿Saben por qué? Porque hoy se está desarrollando, en este mismo momento, la jura de machos y hembras, Poli Jerefor. Nada más ni menos que bajo la mirada de la presidenta en ejercicio de la República, Beatriz Argimón, que se encuentra a unos escasos metros nada más, participando de esta jura. ¿Qué les parece? ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Fantástico, fantástico! Ya vas y la corres por todo el ruedo hasta lograr la nota con ella. Y le voy a decir que soy tu amiga. A ver si ahí nos regala unos minutitos que seguramente... A partir de ahí empieza a hablar. A partir de ahí ella corre hacia el auto, mirá. Ahí seguramente... Quiero saludar a todos los que nos detienen en el Prado, para saludarnos a los que trabajamos en BTV. Porque realmente, como ustedes saben, el campo está acá, en la ciudad. Entonces nosotros disfrutamos de los saluditos, de las fotitos. Es muy lindo. Le ha pasado a mí, le ha pasado a Julito, me está pasando a mí. Así que es muy lindo. Bueno, y como siempre con los amigos de El Arriero. ¡Pero estás en plena! ¡No se visualiza! ¡No, no! ¿No se visualiza? No te puedo creer. No, no, no. Ay, chicos, la gente de las cabañas somos así. No. Estamos con los amigos de El Arriero, por supuesto. Indumentaria de campo, pero también indumentaria para la ciudad. Indumentaria urbana. Estoy con mi sombrero. Escuchame, este sombrero, ¿sabés de qué es? De paño de lana. Yo les quiero decir una cosa, televidentes. Si te venís para el Prado, venís y me saludás, por supuesto. Vienen y me saludan. Pero se vienen súper abrigados al Prado. Porque está que se las pela de frío. Te iba a decir eso. Entonces yo hoy tomé otros recaudos. Eso, te veo más abrigadita que ayer. Sí, sí. Es que te sube una humedad ahí cuando está. Tomé otros recaudos. Sí, te sube una humedad que te cala los huesos, como decían antes. No, no. Total. Entonces yo me puse la bombacha de campo de El Arriero en el día de hoy. Que ustedes, por supuesto, que si están por acá los pueden visitar. No manan a día a día. Dicen que excelente los chicos de día a día. La producción. Todo lo que funciona en Canal BTV es magnífico. Todo lo que emite. Y seguramente... Pero vos perdoná. No, no, vos perdoná que yo te interrumpa porque no te voy a dejar seguir. No te voy a dejar seguir. El que pidió bombacha de campo soy yo, no vos. Yo te dije, pero negociame una bombacha de campo que voy mañana. Y me aparecés vos con una bombacha de campo. ¿Y qué te dije yo al aire ayer? No recuerdo. No sabe, no responde. Ah, no sabe. Yo hablé con mi amiga Estela, que es una de las propietarias de las dueñas de esta magnífica empresa de industria nacional. Le dije, mirá Estela, yo te quiero pedir disculpas por este atrevimiento, pero mi amigo Julio Morera, el ingeniero, no sé si tú lo conoces, está necesitando una bombacha de campo porque él tiene muchas tareas en su hacienda. Entonces necesita renovar su look. Lógico, tengo que alimentar los cisnes, todo. Ah, mirá Julio. ¿Qué te dijo? Me dijo que vengas mañana al arriero que ella te va a atender como te mereces. Ah, ya estaré con mi nueva mejor amiga. Tranque que yo el viernes salgo de Bermuda. Hablá con Estela que yo ya le hablé a Estela de ustedes dos y seguramente con la calidez que tiene en el stand en la loca. Siempre tengo el problema que quieran conmigo. Claro, no sé ahí. Bueno, Ro, en un ratito. Escuchame, tienen para todas las tallas. Sí, además se pueden comunicar, están allí en Ruta 101, kilómetro 29, 800. El WhatsApp están en pantalla, ambos dos. En un ratito volvemos contigo. Es verdad, tenés por WhatsApp, por teléfono de línea. Perfecto. Y diga que no lo escuché. Que en un ratito volvemos contigo. A ver con qué nos sorprendés hoy. Por supuesto, aquí los estoy esperando. Mientras se realiza la jura en estos momentos, vamos a recorrer. Queremos sorprenderlos en el día de hoy. Acá la magnífica producción que tenemos con 150 productores. Estamos viendo qué es lo mejor para ofrecerles. Acá con la cámara viva. Sí. Cuando digo cámara viva, ya sabes que te digo, Guilla Penino. Claro. Bueno, vamos a ver. Queremos, no sé, encontrar eso que te conmueva. Bien. No sabemos si lo vamos a lograr. Ese es otro tema. ¿Sabés qué me conmueve a mí? Pero lo vamos a hacer de todo corazón para que no querías tener vientes. No, los churros no, descartá los churros. A mí me conmueven los panqueques de dulce de leche de la pataña. Yo creo que los churros es un tema de Migue. Sí, a mí también los churros me conmueven. Bueno, olvídate, el chorizo al pan, me conmueve un buen chorizo al pan con chimichurri. Ay, Juli. Qué rico eso, con un cafecito. Qué lindo. No me digas eso porque me interno en el Prado y después no sé si me van a encontrar. Queridos amigos. En un ratito volvemos y sorprendenos. Les mando un beso. Y los espero. En cualquier momento volvemos a la Expo Prado en su edición número 118. O la centésimo décima octava edición de esta Expo Prado 2023. Qué lindo. Ahí teníamos entonces a Rosario Rodríguez desde la Expo Prado.